Sé que lloras por las noches intentando olvidarme Y que sufras cuando piensas que ya encuentro un nuevo amor y puedo olvidarte Tú no creas que perderte para mí fue insoportable Y si quieras te imaginas que cada vez hablaron de ti yo salí a buscarte Si supieras que dolor ha enseñado no valorarte Y la vida sin tu amor ha pesado fastidiarme Por eso viene a buscarte y quiere decirte que aún te amo Te olvidas todo que ya has pasado que vuelvas por favor porque aún te sigo amando This song is for my love that I lost she ran away into the woods and I treated her very bad I wish she would come back I love her and miss her so much Te quiero mucho mi amor Vengase para atrás Vengase para atrás Vengase para atrás Vengase para atrás